Siguiente paso, bueno, espérate que tenemos que hacer el puto molino, madre mía. ¿Se ha sellado o no? Me tengo que chapar aquí y poner otra balita ya. ¿La primera partida la ganó? Hombre, claro, claro. Muy bien. Vale, más o menos controla ello. Y aquí, pues, bueno, chapar no debería ser tan difícil, pero tampoco tan fácil como yo quería. Yo quería chapar hacer así aquí, clink, 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 y aquí. Pero claro, esto está aquí mismo, tío. Y empiezan a venir zombies ahora y me buscan la ruina. Me buscan la puta ruina. Pero bueno, da igual, da igual. No andamos mal del todo. En este momento se puede... Podemos estar medianamente tranquilos, ¿no? Eso le hace falta, pues eso. Vamos a mirar un poquito a que la economía vaya ahí... Vamos a meterle un chute a esto, porque si no... Vamos a poner esto de forma ordenada. Esto se va a tomar por culo. Y 62 por aquí. Podríamos poner otra del tirón. Todo. Granja. Tener ojo ahí con cómo la pongo, pero... Ahí mismo. Que no falta ahora la entradita. Y no sé, podríamos ir incluso por el taller de mampostería, ¿eh? No sé por qué. No me acuerdo haberle dado a avanzar, pero se ve que sí. Se ve que le hemos dado para adelante y ya la hemos liado. Muy bien. Bueno, vamos a mandar una ayudita aquí. Bueno, por mucho miedo que me dé, aquí tengo que chapar. Aquí tengo que chapar. Que se va gastando un huevo de madera, me da igual. Chapar, chapo. Bueno, madera más o menos va entrando, ¿eh? A ver si conseguimos poner esto aquí, va a estar muy bien. Si conseguimos expandir para acá y cerrar o que haya ahí un bosque o algo así, nos podría ayudar. Un huevo. Bueno, esto está chapado aquí también. Y ya solo faltaría esta zona. Para la cual... Hay que expandir. Of course. Que empiezan a venir ya. Hombre, me gustaría cerrar aquí. A quedarme con el hierro y la piedra. Sería lo suyo. Va a ser posible, no sé. Yo lo voy a intentar. Ah, ya. Bueno, ya vamos a por el taller de manpostería, macho. Que ya... Está bien. Ya está bien. A ver. A ver. Gracias Puro Pues nada Vamos a intentar dar un poquito de vidilla a esto A ver si puede ser No hay problema Atacando de vez en cuando Ya solamente queda Esto de aquí Bueno, pues no va mal O sea, está bien, yo que sé Madera mal, madera muy mal Sí No sé Ya me estoy viendo en la chacada Dentro de un rato, o sea, habría que expandir más todavía El sitio es la puta hostia, pero no hay madera No hay bosques Empecemos a hacer ya los Cuando empecemos a hacer las centrales térmicas Pues olvídate Todo Necesito pasta Gracias Muy oportuno Vale, esto por aquí Y esto por aquí Aquí ya chaparía Vale Aquí mismo O de aquí a aquí De aquí a aquí Ya veremos Y a ver si Ahora pondré una balista O lo que sea directamente Para no arriesgar Es No hay Vale, pues mira Ahora podremos poner por ahí El aserradero en cuanto podamos A ver que pasa Es este Mujer lobo es Mujer lobo es Fija, fíjate Es estirba Mujer lobo es Mujer lobo es Escote pa' tres Es la vieja de la famada Bueno, puedo conseguir diez, ¿no? Sí, pero si pongo diez No puedo pasar Estas mierdas están hechas pa' joderme la vida, ¿eh? Sí, o... Ah, pues sí Sí que puedo pasar, sí Sí que podemos pasar, sí Vale, pues mira Tenemos dinerito Tenemos... De todo Tenemos de todo ¿Esto qué es? Vale, una pizca más de oro Y hago el taller de manpostería ya No está mal No está mal Lo que pasa es que la horda viene ya La horda viene ya de ya Pero bueno, está bien Está bien Contento O sea, no voy a poner el taller de manpostería Porque para la horda no lo voy a... No lo voy a poder tener Por el este Vienen Bueno Vale ¿Creéis que me van a joder? No, ¿verdad? ¿Cómo me van a joder? Imposible Que sí ¿Cómo me iban a joder? Eso no... Ah, este juego no hace eso, hombre Qué mal pensado sois, ¿eh? Eh, por el este Por el este Para mí el este es aquí ¿Eh? Pero bueno, a ver A ver para el juego este ¿Qué es el este? Feliz ¡Hombre, Alberto! ¿Qué dice el tipo? Pues aquí estamos, macho Como todos los días Aquí llevándome poca A ver si algún día, ¿eh? Falta la sorpresa Bueno, ahora dependiendo De por dónde vengan realmente Vamos a poner El muro Vale, pues en teoría Por aquí abajo O sea, por el peor sitio Las cosas como son Teniendo lo que tenemos ahí delante Está de puta madre Uff Le doble muro Y todas las tropas Pues para acá Es posible que se suba Y se venga para acá Pero es más complicado Tiene toda la pinta Que va a ser De hecho Hombre O por aquí O por aquí No puedo decir seguro Va a ser por aquí No lo sé No lo sé Pero Igualmente Igualmente hay poderío Hay poderío, señores Tenemos dinerito Tenemos todo Está bien Está bien Podemos poner ahí Unas mierdas así Y Y nos la arreglaremos Seguro que nos la podemos arreglar Hombre Ya te digo yo Bueno, aquí con dos balistas Y tal Yo creo que se puede A ver A ver por dónde viene No ve Nuevo PC Vamos ¿Ha hecho lo que me preguntaste, Alberto? Está bien Yo, hombre A mí me No he tenido problema Es que a ellos les conviene eso Mira, al final se han venido por aquí los cabrones No por donde yo he puesto dos balistas No Pero bueno Triple muro Balistas Y mis tropillas ahí pegando Hostias Pues mira Pues yo qué sé Digo yo que Digo yo que tiraremos bien Bueno Aquí ya Aquí tengo que chapar Y no se lo tengo Quiero chapar El problema Tenemos algún enchaquetadillo por ahí Y algún corredor Está como que no sabe de qué va Pero sí lo sabe Lo sabe Porque estáis esperando Están ahí como, eh Distraídos, ¿no? Como silbando No, yo no sé Yo Ah, sí Ahí hay alguien No, no me he dado cuenta Oh, no No desconfíes de mí Si yo soy toda buena gente Van como eso No, no, no Van Con toda la maldada Porque son unos cabronazos Y unos hijos de puta Pero vaya De la peor calaña Eso es una cosa Que es un hecho Bueno, a ver ¿Qué pasa aquí? Con lo bien que hubiera estado Esto con dos balistas Que ya estarían muertos Ya estarían muertos Y mira tú Al final pues me la tienen que liar Muy bien Bueno, yo sigo con lo mío De todas formas Aparte de que puedo Seguir construyendo Lo cual está muy bien Voy a empezar ya a sacar Soldados Voy a empezar a sacar soldadetes A ver si consigo ya el dinero Gracias Ponemos esto aquí Dos y dos Está bien Bueno, ya de la horda Poco queda Poquito queda Acabó Bueno, pues a ver Seguimos entonces Seguimos colocando Bueno, venga Vamos a ahorrar Un poquito Me voy a quedar quieto Que me hace falta El taller de mampostería Que esto da mucha alegría ¿Verdad? Además rima Rima absolutamente Bueno, pues ya está Todo cerrado, tío Lo único que no hay balista Es aquí Bueno, de momento Eso puede esperar 639 Necesitamos De mil Y tenemos todo lo necesario Solamente pues eso Llegar a los mil Vamos a esperar un ciclo más Y ya está Vamos a salir a buscar También Más árboles ¿No? Creo que es lo suyo Vamos a mandar a todo el mundo aquí A estos de aquí No tengo comida tampoco Pero espérate Ahora no Ahora taller de mampostería Luego ya nos ponemos ¿Vale? A ver Mil y pico Aquí está Taller de mampostería Muy bien Yo siempre vuelvo a ruz Yo siempre vuelvo Porque de vez en cuando Me dan ganas de jugar Bueno, vamos a ver Eh... Sí Me hace falta Energía Me hace falta Comida Me hace falta De to El resumen Yo creo que sería ese De to Te lo pongo Verá que no tiene sitio ¿No, colega? O sea, de verdad A veces me preocupo Bueno Molino por aquí Y ahora en cuando tengamos energía De hecho Yo pondría dos Yo pondría dos molinos No me tengo que preocupar Durante un ratito Durante un ratito No nos preocupamos más Mira tú la de piedra que hay aquí Mira que esto ya es fuera del mapa A mí lo que me importa Es la puta Madera Macho Y de momento Ni rastro Puto rastro Fuck off Vale, 60 Ya, ya, tío Pero Normal No, pero si es que yo Yo no puedo jugar a ese juego Todo el rato sin parar Es imposible No puedo Eso es imposible Es que yo no puedo hacer eso Y claro Y es lo que tú dices Claro, la gente sigue jugando Yo Encima que yo soy malo ya de por sí Ya de serie Yo vengo ya malo de serie Y encima Pues la peña Pues no para Pues El cóctel del desastre Está servido, ¿no? Es que es así, vaya Bueno Perfecto Cuídate un poco Muy bien Como siempre Pues poco a poco Vamos aprovechando esto un poquito Y empezamos ahora sí A sacar soldados Aunque la economía No me tiene muy contento Habría que darle un subidoncete A esto todo Bueno, de hecho Espérate, voy a Voy a cancelar Sí, venga Vamos a hacer primero la granja Es que si no Si no vamos a estar ahí regular Eh, granja primero Luego toda la comida esa Que nos va a venir Pues ya veréis Hay que empezar a nivel bug Si quieres acabar a nivel lo listo Es que es muy complicado Si yo vengo malo de serie Vengo malo de serie Y entonces, claro Si me enfrento a psicópatas Que tienen Hay gente en Rus ya Con 8.000 horas 9.000 horas O sea 10.000 horas O sea, cosas así No es broma No han parado de jugar ni un día Desde que el juego salió Son muy buenos encima Eso es que no Yo, pero claro Me paso El rato que estoy jugando Me lo paso diciendo ¡Eso es cheto! ¡Eso es cheto! Todo el mundo es cheto Todo el mundo que me cruzo Es un cheto Porque claro Yo para mí Para mí es imposible Las cosas que me hacen Y me creo que todo el mundo Está haciendo trampa Y es que yo no vivo Yo no vivo Esto es todo mal rato Todo el rato mal Puede ser tampoco así, ¿no? Un poco para divertirme No para estar ahí Todo cabreado Unos cabreos Cabreos pelo de cagarse Nivel al F4, claro Ya ves Bueno, venga Vamos a empezar aquí A meter Candelita Y claro Ya estamos en el punto ese En el que pronto Podemos Hacer ya alguna Central térmica Pero eso va a ser Muy jodido Entonces ¿Qué podríamos hacer Para arreglar esto? Bueno, vamos a Vamos a hacer como antes Un poquito Vamos a ir por el banco Eso sí Debería intentar ahora Concentrarme En sacar todo el rato A soldados Soldados y soldados Y luego pues nada Pues vamos a intentar Hacer los molinos avanzados Y eso para evitar Para evitar Las centrales térmicas Que es que no voy a poder No me lo voy a poder permitir Es que no puedo 153 A ver Que por aquí tenemos Más espacio para construir Que no Vale Arruinado completamente Otra vez Yo todo esto Lo quiero para mí Y todo esto también Estoy muy avaricioso Tal vez Uy, los molinos avanzados No te rentan nada Te joden ya Pero si no hay otro remedio Señor Amigo mío Lo siento Pero es que no tengo más remedio Yo sé que eso es una mierda Porque Pillan muchísima mano de obra Te pillan de todo Pero es que no tengo otra cosa Es que mientras no haya madera No tengo alternativa No tengo alternativa Venga Seguimos sacando soldados 613 ingresos Vamos a esperar ahí A un Ciclo 2 Esto como siempre Hay que retroceder De vez en cuando Porque si no Nos pasan por encima Yo voy sacando Mis tropillas Y cuando tenga el dinero Para el banco Para adelante Yo creo que me puedo Despreocupar Bastante Solo darle a reparar Las cosas Y Y quedarme tranquilo Vale, mil Pues ya Me voy a quedar Todo arruinado Pero Van con camino Nos sobran 295 Yo creo que lo voy a usar Bueno, ahora 300 En ir mejorando más Así que gasto madera Bla, bla, bla Y Bueno, si queremos Crastear el banco También Habrá que ir haciendo ya El Más molinos Si puedo avanzar Lo suficiente Macho Luego toca esto De aquí Venga ese dinerito Que entre, coño El capitel del relámpago El problema que tiene Es que pide Si no recuerdo mal 100 100 De petróleo O sea, eso ya Es como Boom No, joder Está de puta madre Yo lo sé Y sería una solución Pero Claro Es que ahora mismo Ya es un círculo vicioso Y yo quiero llegar A la economía suficiente Para el capitel del relámpago Necesito Mucha energía Para poner ahora Casas a tope O O yo que sé O seguir expandiendo Y haciendo casitas De las baratas Pero eso Es que de esa manera De esa manera Tampoco me veo yo Que vayamos a ir muy lejos Es complicado, eh No os creáis que es fácil Porque no lo es Es una mierda complicada Y asquerosa Y repugnante Y una puta pesadilla Pero bueno No me rindo Yo no me rindo Bueno, ya no tenemos energía Otra vez Está bien Eso Está de puta madre, tío A alegría Ahora me voy a poner Un par de molinos del tirón Ya está Claro, hombre Sí, yo, bueno Yo en cuanto tenga tropas A por la ciudad En cuanto tenga suficientes tropas Ahora con cinco soldados No, pero Pero más adelante Ya te digo yo que sí Te digo yo que sí Haga ese dinerito Por favor Perdón Que no se diga Que el dinerito Ahí potente Y por qué no Me cago en tus muertos Reservas de hierro 80 Ingresos de oro Siempre ingresos de oro Menos ahora mismo Aquí Polino Pero quiero poner dos A uno Dos Aquí Y seguimos sacando soldados Ahí que no se diga Venga Y ahora nada más Ahora ahorrar un poquito Y me pongo el banco Todo guapo Otro soldado Aquí vamos a tener que recular Otra vez Eso es que es así Hasta que no tengamos Hasta que no tengamos Suficientes tropas Esto es lo que hay Y bueno A ver si se van por lo menos Haciendo veteranos Los soldados Que eso se nota un huevo Aquí también deberíamos poner Un murito de madera O sea de piedra Perdón No sería ninguna chorrada Es que no tenemos Ni balista ni nada Pues por lo menos Mira Vamos a proteger esto Como se pueda Hay enemigos cerca De este lugar Ya Y por qué no los matáis Me gusto yo Gracias Muy bien Venga pues Puedes poner ahí La rutita Todo guay ¿No? ¿Lo digo otra vez o qué? Es muy bien Saqué un soldado Aquí de valiente Venga Seguimos sacando soldados Y yo creo que en breve Podemos hacer el banco ¿Dónde lo vamos a poner En la cuestión? No Podríamos ponerlo Por aquí abajo Que pillaría Joder Pillaría casi todo Verás que sí Voy a tener que romper Algunas casitas Pero bueno ¿Merece la pena? Hombre Pues claro Claro que merece la pena Hombre Ya te digo yo Banco Uno, dos, tres, cuatro Banco por aquí Se queda perfecto Bueno Bueno el banco nos va a pegar Un chutazo Ahora que verás tú Que risa Y bueno Estoy mirando Que es que si Nos quedamos con todo esto Se me puede construir aquí Para para allá Madre mía Para pasarme una temporadita Que sí, que sí Que no vamos a tener madera Pero Porque de hecho Aquí estamos avanzando Y madera No hay resto No soy yo Es que no hay Venga Coño ya Vamos para acá Y vamos a intentar ya Avanzar Para chapar Yo quiero chapar aquí O donde se pueda Pero chapar Que ya mismo Va a venir la puta horda Y No sé Podríamos incluso Cerrar aquí Provisionalmente Voy limpiando Y luego ya Vamos ampliando Para donde nos convenga Yo creo que sería mejor Ingreso 731 Ahora mismo He echado un ojo Porque esto va a pegar Ahora un subidón 731 728 Y Pasamos a 972 Y pum Vamos a ir metiendo caña Que puta locura O sea Voy a tener que poner Molinos a muerte Por eso mismo Hay que construir mucho Tenemos que hacer Muchas casas Todo el rato Casas nuevas Casas viejas Casas de todos los tamaños De todos los colores Y A ver Ok Ok Vamos a tirar A base de molinos Y así no paramos Vale Molinos 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 Todo lo posible Esos no gastan madera Ni nada Y ya está Si conseguimos por ahí Ampliar lo suficiente Para llegar a algún buen sitio Pues ya Otro gallo cantará De todas formas Aquí yo creo que Creo que hemos conseguido Ya avanzar lo suficiente Voy a recular un poco Solo un poco Ahora ponemos otra torre Por aquí Y cierro del tirón Y nos vamos para acá A ver si podemos Porque ya sabéis Que van viniendo también Algunos payasos por aquí Esto es todo el rato Ahí A ver si podemos Hacerlo Que sería la hostia Mientras No puedo parar Ni un momento No me quiero No quiero perder Ni un segundo ahora Por hacer un molino Voy a ir haciendo molinos Antes de tiempo Ya sabéis Para que no nos quedemos Ahí sin hacer nada Y sí La expansión Parece Bastante seria Vamos a ver Venga Esto viene ya Tenemos otro soldado La última Torre Tesla Última de De este plan Que tengo yo Que pase por aquí Que si no Muy bien Vamos tirando ¿No? Dios Dale ahí Sin miedo Bueno Hostia Se me ha olvidado esto Tío Me ha olvidado esto Ahora pondremos ahí Una balita Ya está Bueno El dinerito Va entrando bien A ver Ojo Que bueno Espérate Vamos a arreglar Esto de una puta vez Y ya está Venga Pues Lo que decíamos Esto Ahora hay que avanzar Hostia Viene un montón Vaya Han pillado ahí Un poquito pronto Pero bueno Dos balistas Han pillado en braga Pillado en braguitas A ver Vamos a apostar Vamos a apostar A hacer un olin Más bien Vamos a hacer un puto olin Aquí No hay dinero Ahora tengo que esperar A que me entre pasta Y salir corriendo para abajo Y poner ahí muros Y Y no va a ser fácil No Coño que me entre Ahí ya tenemos dinero Vale Pillamos los soldados Como esto viene Para el este Bueno Para el este A ver Lo lógico es que vengan por aquí Pero ya sabes Como Aquí vamos un poquito a ciega ¿Eh? ¿Qué? ¿Os ha molado la cara Que se me ha quedado? Uf Uf Madre mía Que se han colado por aquí Por la esquinilla Que bien No, no, no ha pasado nada No ha pasado nada Pero podría haber pasado Madre mía La que se podría haber liado La cara de gilipollas Que se me ha quedado Ha tenido que ser Para hacer una Para hacer una capturita La cara de gilipollas ¿Qué pasó? Doble muro Hombre Aparentemente A ver O sea Ya sabéis Como es este juego Es que yo ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Vale? ¿Qué digo yo ahora? Vamos a esperar unos segundos Antes de Actuar Deberían venir por aquí Pero Como esto está aquí Y estos vienen de aquí A lo mejor aparecen En este Este extremo O sea que No tengo ni idea De por dónde van a venir En resumen Así que como siempre Pues tenemos que preparar Ahora ambos sitios Vamos a mandar tropas Ahí voy yo Intentando aquí Hacer lo que puedo Que ahora tenemos Una entrada de piedra lamentable Que también hay que arreglar No tengo tiempo yo Para ponerme con eso Eh Sí Vienen para acá Vienen para acá Vienen para acá Ya está Pero nada Despreocupémonos un poquito Por lo menos un poco Esto ya está Esto ya está también O sea que venid para acá Todo el mundo Y todas las arqueras Para acá Eh Seguimos sacando soldados Y vamos a seguir Y vamos a seguir Por supuesto Mejorando Y haciendo más casas Por supuestísimo Venga Aquí están ya Bueno Es un grupito De soldados Interesante Doble muro de piedra Dos balistas Casi tres Con la tercera Ahí en camino Que puede ir Más o menos bien Y ahora Nos vamos a quedar Con esta zona Y la verdad es que Vamos a tener Un espacio interesante Y no me pasan por encima Ahora que lo dudo Dudo mucho Lo dudo mucho Uy He gastado el liquidillo Lo he gastado Venga Vámonos Vamos para acá Que esto es lo que nos interesa Ahora Vienen un montón Pero son tres balistas Pegando hostia O sea que no No creo que nos tengamos Que preocupar De momento